Y ahora, en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el grupo Emanuel de Monterrey, Nuevo León, en concierto, alabando al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Hay hombres en el mundo que son sabios, esperan de la vida estar confiados, y encontrarán ya muy tarde en la vida, que Dios a nombre el tiempo no le fía. Mas cuando el hombre mira hacia arriba, y abre el corazón al Dios eterno, entonces Dios convierte a ese hombre, y un varón de Dios. Resulta luz, parón de Dios, me has transformado, parón de Dios, soy por su gracia. Parón de Dios, justificado, con Cristo voy, pues ahora soy, parón de Dios. Existen solo dos clases de hombres, varón de Dios o el que no tiene a Cristo. No pueden ser las dos clases de hombres, aceptas o rechazas a mi Cristo. Si al Señor aceptas tú ahora, ¿por qué no alzas tu la voz? Diciendo espíritu verás tu obra, pues quiero ser yo. Parón, parón de Dios, me has transformado, parón de Dios, soy por su gracia. Parón, parón de Dios, justificado, con Cristo voy, pues ahora soy, parón de Dios.